buenos días buenos días se llegó el día en el que vamos a ponerle el motor que le reconstruí todo, empaques de los heads gaskets, rectificación de cabezas, knack sensors, knack sensor cover, intake manifold gasket, falta ponerle este detrás, necesito levantarlo para ponérselo, se llama el rear man seal, un reten de cigüeñal, le puse los engine supports nuevos, soportes de motor, la charola del oil paint, también la lave, la limpie, la pinte, hace filtro nuevo, bien limpiecito todo, parece que una este 2000, yo creo que es 2004, no estoy muy bien seguro, no me fijé en el año, nomás me agarré desarmando y no me fijé en el año, si no es 2002, 2002, es una Chevy Tajo, el dueño le andaba fallando la transmisión, pero él quiso hacerle todo, es este el Z71, 4x4, le quité todo, le quité el motor, le quité transmisión, caja de 4x4, como podemos ver, no tiene nada, absolutamente nada, solamente los cables colgando, pero va a quedar como nueva, estoy metiéndole todo nuevo al motor, reconstruyéndolo todo, como hace falta un 0 millas, piston rings nuevos, crankshaft nuevos, crankshaft nuevos, los piston ruts nuevos, los lifters que van adentro nuevos también, los lifters y otras cositas como enfrente también, los empaques de enfrente, todo, lo voy a armarlo ahorita, lo voy a meterlo y creo que van a ir por la transmisión, ya que tenga la transmisión aquí, le voy a echarle los fluidos, asegurarme que esté todo al nivel, la voy a prenderla para ver cómo nos queda, es un proyecto, está bonita la Tajo, y yo creo que ya con todo eso que le estoy haciendo, no creo que la quieran vender, ni yo la vendería, pero bueno, vamos a echarle, vamos a darle para adelante y vamos a ver qué nos espera.